Desde las 7 de la mañana estamos contando que el primer efecto que ha tenido la decisión de algunos países de recortar la producción de petróleo, pues se está notando en el precio, claro, recorta la producción, se produce menos, automáticamente suben los precios. El problema es que han subido demasiado, ayer llegaron a subir hasta un 8% el barril de Brent, y ya se especula con que de aquí a verano, si a día de hoy está a 85 dólares el barril de petróleo, pues se puede cerrar en torno al 100, 110 dólares el barril. Esto, a su vez, pues provoca la subida de los precios, con lo cual, de nuevo, pues el efecto en la inflación, que es lo que llevamos ya desde hace más de un año intentando controlar. Y claro, quería preguntar sobre este asunto al analista de XTB, a Joaquín Robles. Joaquín, buenos días, bienvenido a Más de Uno. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Lo primero, ¿por qué se decide recortar la producción de crudo ahora? ¿Hay que interpretarlo como que no se confía en la recuperación económica, o en que vaya a haber la suficiente demanda que se preveía de petróleo? Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con que la OPEP ha querido lanzar un mensaje, porque apenas varios días antes de este anuncio, el príncipe saudí había dicho que pretendía mantener la producción estable para que el mercado, bueno, pues no tuviera tantos altibajos. Y justo días más tarde, pues anuncia nuestra sorpresiva recorte en la producción. Lo que hemos visto durante las últimas semanas ha sido una fuerte volatilidad en todos los mercados, por la caída de los bancos, por el miedo a una nueva crisis bancaria, es que esto pudiera afectar las perspectivas de crecimiento, y ahí el petróleo se ha ido a menos de 70 dólares, ¿no?, por primera vez desde finales de 2021. Yo creo que ahí los miembros de la OPEP se han asustado de que el mercado del petróleo pudiera caer tanto, y lo que han hecho es precisamente, ¿no?, este recorte para impulsar los precios, y como comentaba antes, para lanzar un mensaje de que van a intentar que los precios estén por encima, ¿no?, de los 80, 85 dólares el tiempo que sea posible. ¿Y es normal que desde la OPEP se varíe, no sé si tan frecuentemente, su producción y se anuncie de esta forma tan repentina, primero diciendo que se van a mantener esta producción, y luego automáticamente después diciendo que se va a recortar, ¿esto es normal? Pues es verdad que históricamente no era tan fácil, porque las reuniones se hacían semestralmente, y para tomar decisiones como que todos los socios tenían que estar de acuerdo, y eso llevaba más tiempo, pero desde la pandemia, que ha habido tanta volatilidad en los precios, hay que recordar que apenas hace tres años el petróleo estaba por debajo de 20 dólares, incluso en refinerías de Estados Unidos se llegó a pagar, ¿no?, a los compradores, porque se llevaban el petróleo, porque los almacenes estaban llenos, ¿no?, y era más barato regalar petróleo que dejar de producirlo. Pues a partir de ahí, la OPEP lo que ha hecho es empezar a reunirse de manera mensual, para poder tener un mayor control sobre la producción y sobre todo sobre las decisiones. Y nosotros obviamente suponemos que esta decisión ya estaría consensuada, que quizá la aceleró esa caída por debajo de los 70 dólares, y el miedo a que una crisis bancaria llevara a la economía a una recesión y con ella otra vez tumbara los precios del petróleo. Hay que recordar que este tipo de países basan su economía principalmente en los ingresos del petróleo y lo han pasado muy mal durante la pandemia, ¿no? Eso les ha llevado a incurrir en déficit presupuestario muy alto y luego también en la situación que estamos ahora. Es que ha habido un periodo de tiempo bastante amplio en la que se ha paralizado toda inversión en nueva refinería, por eso también ahora es tan difícil incrementar la oferta. Claro, una cosa es la posición, lógicamente, defendiendo sus intereses de los países productores de la OPEP, pero otra es los movimientos que se llevan haciendo desde Europa, Estados Unidos, para intentar controlar los precios en general. ¿Cabe esperar que Estados Unidos, por ejemplo, aumente su producción para intentar compensar este recorte de la OPEP y que no suba tanto el precio del petróleo? Pues la verdad que no, es que tiene... Es muy limitado, ¿no?, las herramientas que tiene ahora mismo Estados Unidos. De hecho, durante los últimos meses ha estado liberando muchísimas reservas estratégicas precisamente para compensar esa falta de oferta. De hecho, una de las razones también de las que se está hablando que la OPEP ha precipitado esta decisión es porque se esperaba que durante este primer trato del año en Estados Unidos se empezara a recomprar mucho más petróleo para rellenar sus inventarios. Pero durante las últimas semanas varios funcionarios dijeron que iban a posponer esa decisión, quizá especulando con que los precios todavía podían caer más y los podían rellenar de una manera más barata. Entonces, bueno, quizá esto también ha sido respuesta, ¿no?, a decir, oye, pues esperábamos que China consumiera más con la reapertura, esperábamos que Estados Unidos consiguiera más para rellenar los inventarios. No está siendo así, pues recortamos la producción. ¿Y qué puede hacer Estados Unidos y Europa? Pues poca cosa. Es que al final quien manda en este tipo de decisiones son los productores. Y esto lo único que puede hacer de manera positiva es acelerar los planes, ¿no?, hacia una transición energética mucho más limpia. ¿Cuál es el problema? Que también esa transición requiere de una inversión enorme y es muy lenta, ¿no? O sea, que no va a ser tan fácil sustituir los combustibles fósiles. Claro, decía que la previsión es que estos movimientos puedan hacer que el barril llegue a los 100, 110 dólares antes de lo previsto, en verano, claro, si sube el precio del petróleo, vuelve a subir la inflación. ¿Cómo afecta todo esto a la actuación de los bancos centrales? Dentro de un mes es la próxima reunión, tanto de la FED como del Banco Central Europeo. Pero parecía que se iba a moderar aún más esa estrategia definida precisamente por la crisis financiera. ¿Qué puede pasar ahora? Pues es muy complejo y yo creo que es muy difícil tratar de hacer previsiones, ¿no? Porque estamos durante los últimos meses en unos entornos tan cambiantes que cualquier cosa que dices puede pasar completamente lo contrario, ¿no? Porque ahora es verdad que, como bien dices, claro, recortas la producción, sube el precio del petróleo, de la energía, tiene un peso importante en el cálculo de la inflación. Ahora, cuando vayas a calcularla, viene de caer mucho por el efecto base, ¿no? De que en marzo del año pasado los precios de la energía estaban altísimos por el estallido de la guerra y de repente te puedes encontrar ahora en mayo o junio con repuntes por la subida de petróleo. Claro, a la OPEB le interesa un petróleo alto, pero cuidado, no le interesa que caiga el consumo. Y al final, si tú lo que haces es subir los precios del petróleo, obligas a los bancos centrales a seguir subiendo tipos o, aunque sea, a mantener los tipos muy altos por mucho tiempo, puede que esa desaceleración económica, que en principio podía ser leve, sea más grave, lo que al final te acabe tumbando el mercado. Por lo que estamos en un entorno, como decían, muy difícil. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están de equilibristas, subiendo tipos para tratar de luchar contra la inflación, pero sin que la economía se desplome. Y la OPEB está recortando la producción, tratando de subir los precios, pero sin que eso llegue a una recesión profunda y una caída del consumo muy abrupta. Entonces, bueno, los 100 dólares por barril, ¿se está hablando que es el próximo objetivo? Veremos, ¿no? Puede que los llegue a tocar en algún momento, pero a mí me parece muy difícil que puedan permanecer en ese nivel durante mucho tiempo, porque ya digo, el proceso de desaceleración económica ha empezado desde hace mucho tiempo, y es probable que los próximos meses empezamos a sufrir el verdadero impacto de tipos altos, alta inflación durante tanto tiempo, eso tiene que repercutir tarde o temprano en la inversión, en el consumo, y probablemente veamos cómo las materias climas también se resienten. La última pregunta, se la quiere hacer Javier Caraballo. Sí, muy buenos días. Cuando estaba hablando pensaba que estamos en una especie de círculo vicioso. Los bancos centrales empezaron a subir los tipos de interés para contener la inflación, pero ya desde hace un par de semanas con la crisis financiera, de Silicon Valley, pues también se replanteó esta medida, porque claro, al subir los tipos de interés puede provocar una crisis financiera. Y ahora llega esta crisis del petróleo, en la que también otra vez se ven asforzados a bajar los precios de los tipos de interés, pero claro, es que el problema, dígamelo, quiero decir desde el desconocimiento, es que desde fuera lo que parece que son tantos elementos a tener en cuenta, que la solución nunca puede ser buena, porque siempre hay algo que perjudica a otra cosa. No es como esto de los juegos chinos de los platos de los equilibristas, ¿no? Siempre mantener tantos en equilibrio es casi imposible. Sí, exactamente, y de hecho puede que incluso a los bancos centrales una crisis de este estilo, ya sea financiera o energética de nuevo, pueda ayudarle a bajar la inflación, porque llega un momento que ya no puede hacer mucho más. Es verdad que se esperan algunas subidas de tipo más, quizá en Europa algo más que en Estados Unidos porque empezó más tarde, pero ya en ese escenario que vemos en Estados Unidos del 5, 25, 5 y medio, puede que se frenen y a partir de ahí es un poco quedarse a la expectativa y esperar, ¿no? Esperar a que vaya cayendo ese consumo, esa inversión por los efectos de estos tipos tan altos o también porque aparezca algún cisne negro, ¿no? Como la caída de algún banco, como una pequeña crisis financiera, como otra crisis energética y también ayude, ¿no? A frenar la demanda y a empeorar las perspectivas de crecimiento. Pero sí, desde luego es un poco lo que hablaba, ¿no? Y lo que decía es que es una tarea de equilibrismo, ¿no? El tratar de solucionar un problema, pero sabiendo que te van a hacer otros nuevos. Entonces, bueno, es complicado y por eso también decía que es tan difícil ahora mismo hacer perspectivas tanto de crecimiento o de evolución de los precios que lo que hay que ir es prácticamente día a día ahora mismo en los mercados. Joaquín Robles, analista de XTV. Gracias por estar en Más de Uno esta mañana. Igualmente, muchas gracias.